Si no es el mejor, es uno de los mejores, es el mejor documento que ha producido este carta. Yo simplemente voy a dejar algunas inquietudes, luego para que ahondar el debate, porque incluso en los contenidos y en lo que hace a la prosa muy subliminal, también creo que, vuelvo a reiterar, si no es el mejor, es uno de los mejores documentos que ha producido este carta. Yo simplemente creo que hay algunos temas, por ejemplo, el tema del autoritarismo y el tema de la corrupción, que creo que se produce una transferencia del punto de vista psicológico de los pecados en los que suelen incurrir esta oposición. El otro tema es el tema de la seguridad, que está directamente emparentado con el tema de la democratización de la justicia. Hace poco el ministro Berni dio algunos porcentajes, el 78% de los delitos lo cometen gente que ya tiene antecedentes, es decir, son reincidentes. Solamente el 22% de gente que se inicia en el delito. Entonces, habría que tomar a vida cuenta de que tiene que haber un seguimiento por parte de las autoridades en función de este conglomerado social que vuelve a incurrir. Y por otra parte también está el tema de que alegremente la justicia no puede ser una puerta asquilatoria donde muchos entran por una puerta y salen rápidamente por la orden. Es decir, no estoy hablando, digamos, del concepto del garantismo, sino simplemente una responsabilidad a nivel judicial. La presidenta justamente ha hecho de hincapié en este tema. Y otro de los temas es en función de lo que es la inflación. Es decir, acá, digamos, si hay que abandonar las viejas teorías de que el tema se plantea en función de lo que es el trabajo y lo que es la producción. Acá se ha producido un círculo rojo entre lo que son los formadores de precios. Y ya saben quiénes son los que justamente están provocando esta aceleración que está haciendo restar poder adquisitivo a los trabajadores. Es decir, en la época de Perón estaba muy claro esto, se hablaba de los asquiotistas y los asquiotistas que le metían la mano en el bolsillo de los trabajadores estaban pesados de voz. ¿Cuál es la propuesta dentro de la lectura? Sería bueno decir algo y poder plantear dentro... Sí, yo creo que hay que plantear nuevos paradigmas en función de que la cosa pasa por la formación de precios en el tema de la inflación. Bueno, y después estamos hablando también de la informalidad. En la Comisión Muestra del Trabajo, Empleo y Seguridad Social, este tema se ha tratado. Están también perfectamente identificados cuáles son los sectores. El sector rural, que justamente el Secretario General, que es el Momo Venega, nosotros lo denunciamos en el primer documento de trabajo esclavo que fue tratado acá en la Asamblea de Carta. Y que es las relaciones que tienen en este momento. Dos trabajadores por cada diez, dos trabajadores formales por cada diez. El otro sector es el de trabajo doméstico, que justamente se han tomado medidas en ese aspecto. Y el tercero es el sector de los jibes. Después a la calle del documento, la carta habla de reacción con atraso. Y bueno, quiero citar, digamos, una frase de Maquiavelo que decía que la mejor estrategia política es tomar la iniciativa. Y es cierto, creo que el gobierno ha tomado algunos temas, como el tema mínimo de imponible y la universalidad del salario, lo ha tomado en forma tardía. Y esto, en alguna medida, han sido banderas que las ha tomado, por ejemplo, Moyano, que hoy se llamó a silencio. Y al recuperar nosotros nuestras banderas, ya quedó solamente el asta, que no sé qué utilidad le podrá llegar a dar en este momento. Sí, claro, yo creo que ya está bien, creo que has enunciado. Sí, no, sí, sí, me falta un tema nada más para cerrar. Y el último tema es que estamos, creo que la carta, la carta número 14, creo que la irrupción de esta carta ha sido un momento claro, muy oportuno. Porque tenemos que decir también que ante la enfermedad de Cristina, se está produciendo un golpe institucional que está creando un pasivo. Fundamentalmente, están apuntando en la figura del vicepresidente y en todo este tipo de gobierno, está continuando con todos los compromisos que le había subido a Cristina y lo está haciendo el presidente de la gente. Entonces, quieren crear un vacío de poder. Bueno, pero que yo le estoy bien, compañero, gracias.